Menos de una semana después de que el Paris Saint-Germain castigase a Leo Messi por haberse escapado a Arabia Saudí, bueno, lo hemos visto entrenarse este lunes por la mañana en las instalaciones del prestigioso club Paris Saint-Germain, que se encargó ellos mismos de colgar esta imagen y decir en su tuit, Leo Messi volvió a entrenarse este lunes por la mañana, ojo, no hay comunicado oficial que explique por qué le levantaron la sanción, pero nos imaginamos aquí, nos imaginamos que esa disculpa pública de Messi en sus redes sociales la pasada semana tiene mucho, pero mucho que ver. A ver Mauricio, cuando tuviste esta foto de Messi entrenando, cuando sabíamos, sabíamos que iba a estar dos semanas sin entrenar, sin jugar y sin sueldo, ¿qué pensaste? No, normal, no me sorprendí en absoluto, o sea, yo creo que el video de Messi llevaba justamente el objetivo de apagar el tema, si se hubiera cumplido la suspensión de otra semana no se hubiera acabado el tema, y creo que es una manera de las dos partes de decir, ya estuvo, yo ya me porté mal, ya me fui, yo ya le di una nalgada al niño, ya lo castigué, ya lo encerré, ya no lo dejé salir una semana con sus amigos, y todos regresamos a la normalidad, me parece muy bien, no era para tanto, sí necesitaba alguna reprimenda a Messi por haberse ido como se fue, ya la tuvo, ya regresó a entrenar, lo va a necesitar el Paris Saint-Germain que ganó el fin de semana y no ganó y perdió la Olympique de Marsella, entonces respira un poquito la presión que sentía de perder el título de liga, va a jugar contra la Ajaccio esta semana, equipo al que le debería de ganar también con cierta facilidad, entonces, no, nada, no me sorprendí en absoluto, es más, creo que me hubiera sorprendido más, si después del video y todo el tema, Messi no hubiera regresado a entrenar hoy lunes, entonces, creo que las aguas han regresado a la normalidad. Hicieron la paz, hicieron la paz, pero que falta de seriedad, tomaron la pinta de la paz. Exacto, Barak, no sé, ellos ganaron el fin de semana, ¿verdad? Le ganaron al Troy y sin el castigado Messi, 3 a 1, ni siquiera lo extrañaron como para perdonarle la suspensión y que regrese la pulga, ¿cómo tú interpretas todos estos hechos? Supongo que ganarán con Messi porque donde pierdan contra la Ajaccio y con Messi no ganaban, y se fue Messi y ganan, y regresa Messi y vuelve a perder, y ya te contaré. No, lo interpreto como dice Mau, a final de cuentas también hay que tomar en cuenta que Messi es un activo del PSG, que cuesta mucho tenerlo todos los días, y que ya se le va a ir, pero ahora mismo sigue siendo del PSG, y todavía habrá algunos despistados por el mundo que sigan asociando a Messi con la marca y con el régimen y con todo lo que quiere Qatar transmitir a través del PSG y de sus figuras, y hay que usarlo, ¿no? O sea, te quedan, ¿qué? ¿Tres, cuatro semanas? Hay que usarlo, a final de cuentas no te deberías dar el lujo de prescindir de él si tiene contrato y sacarle a un tipo como este, ¿no? Y la relación, las relaciones públicas que puedas hacer a través de su imagen o de lavado de imagen durante cada día de la vida de Messi pertenecido al PSG, hay que utilizarlo, ¿no? Va por ahí, no va por un tema deportivo. El PSG no se está jugando la Champions League, se está jugando una ventaja que incrementó de un punto, que ya no es el Olympique Marseille, sino es Lance el que lo persigue, y ya está, no es que necesitan a Messi para ser campeones, serán campeones con y sin Messi o verán la Liga con y sin Messi también. Así de maleable es la temporada del PSG y caótica. Entonces es un tema mucho más de seguir asociando a Messi con el PSG, ya que aquí se acabe el contrato y ya está, ¿no? ¿Para qué prescindes de él cuando todavía te pertenece? Son seis puntos de ventaja sobre Lance, que es el inmediato perseguidor, este lunes por la mañana, Héctor, entonces a Messi no lo traen de vuelta porque lo necesiten futbolísticamente o que lo hayan extrañado en el partido del fin de semana, sino porque la disculpa pública funcionó para ser readmitido. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, sí, sí funcionó, digo, tan es así que ya volvió al entrenamiento hoy y no se cumplieron las dos semanas de suspensión, pero también hay que reconocer que ya irá reduciendo cada vez más la importancia de Messi en el equipo porque evidentemente ya se va y evidentemente se va donde ellos no quieren que se vaya, ¿no? Justamente Arabia Saudita, que llevó a Cristiano Ronaldo con el ánimo de competir después de lo que hizo Qatar en el Mundial, de todo lo que llamó la atención, Qatar, de toda esta maquinaria propagandística que operó en su favor. Bueno, pues Arabia Saudita dice, pues a mí también dinero me sobra, entonces si ya traje a Cristiano ahora va a traer a Messi y los dos equipos Al-Nazar y Al-Hilal van a ser grandes contendientes, vamos a tener aquí a dos leyendas del fútbol en activo y vamos a tener el interés del mundo por ver qué están haciendo acá estas dos figuras. Entonces es voltear los ojos de Qatar hacia Arabia Saudita para pues darle a esa liga un poquito más de relevancia, darle a los equipos y sobre todo darle propaganda al país, ¿no? Que es lo que están haciendo ahorita, ¿no? Ya cuando se convierten en equipos de Estado, pues hay una maquinaria detrás que sirve para otro tipo de efectos además de los futbolísticos. Ahí ya no se trata de ganar títulos en la liga local, ¿no? Es otro tipo de propaganda la que se quiere conseguir con esto y bueno, pues Arabia Saudita lo acaba de llevar allá. ¿Tú crees que esos 15 días de salario que le quitan, le hacen? Es como quitarle un pelo a un gato, o sea, realmente a Messi no le hace ni cosquillas. Un gato peludo, ¿eh? No cualquiera. No le afecta nada. No, 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 olvídate. O sea, se lo pagaron doble, nomás por ir a Arabia, ¿no? Entonces no va a pasar nada con la cuestión económica está resuelta y va a estar mucho más resuelta con el mejor contrato de su vida si es que finalmente decide salirse de la gran competencia como está ahorita porque también el Barcelona ahí está la posibilidad de que vuelva pero si sale de la gran competencia europea y se va a ganar dinero pues va a ganar dinero pero por carretones, ¿eh? Realmente. Claro, ahí está reafirmada la oferta de 400 millones de dólares para Messi. También está el tema del Barcelona. Como es inminente su salida de París, Mauricio, tú me dirás si Messi será capaz de decirle que no a esta oferta de los árabes. No, yo creo que la va a aceptar. Yo creo que la va a aceptar. Creo que vamos a ver algo parecido a lo de Cristiano Ronaldo. Es un cañonazo que no puedes dejar pasar. Y creo que más allá de cualquier otra manera en la que podamos juzgar a Messi pues honestamente este pinta como el momento correcto para hacerlo porque Messi futbolísticamente, o sea, deportivamente quería ganar otra Champions dijo con Mbappé y Neymar seguro la puedo ganar. No fue así. Pero ya después de haber ganado el Mundial, pues qué más tiene por ganar Messi, ¿no? Más que dinero. Muchos millones. Pero futbolísticamente, ¿qué más tiene que ganar? Nada. Entonces, más allá de que anuncien que sea un contrato multianual y esta es nada más una sensación, ¿no? Obviamente no es información ni mucho menos. Pero la impresión que me queda es que a lo mejor Messi se puede ir una, dos temporadas. Ese de Lali-Lal, ¿verdad? El que le está haciendo esa oferta. Al Ginal, correcto. Al Ginal, sí. Se va un par de temporadas a Lali-Lal, ¿no? ¿Cuánto le ofrecen por año a Messi en ese contrato? 400. ¿Por año? Claro, pero son 400 y son de dos años. Ok. Supongamos que se... El doble de lo que le ofrecieron a Cristiano. Yo creo que era 400 por año. Ok, supongamos que se mete cuatro... A ver, dejemos de que se mete 500 millones en dos años, ¿no? Se mete 500 millones en dos años. Se va a Miami a cobrar una décima parte de lo que cobra en Arabia Saudita y se prepara en Miami para jugar la Copa del Mundo del 2026. Eso es lo que yo creo que va a pasar con Messi de aquí a que arranque la Copa del Mundo del 2026. Me gusta, me gusta. ¿Y qué es de los que dicen, pero ya tiene tanto dinero, va a generar dinero hasta que se muera, ¿por qué irse a un fútbol como el árabe donde ya saben lo que está pasando? Claro, claro. Esto creo que yo lo comentamos. Nunca tienes tanto dinero. Nunca tienes tanto dinero. ¿Nunca es suficiente? Claro, porque el nivel de gastos va en aumento. Siempre va a haber alguien que tenga más dinero que tú. Y entonces va a decir, ah, pero no tengo lo que tiene él. Quiero más dinero todavía. Siempre. Ay, no, esta vida de los ricos y millonarios, Barak, nada que ver. Sí, pero a final de cuentas es una condición humana que nosotros dentro de nuestro pequeño mundo, siendo todos los presentes muy afortunados para estándares del mundo real, pero es muy fácil estar sentados aquí. ¿Para qué quiere más? Pero la realidad es que la condición del ser humano y de un tipo tan competitivo como Messi, que todo el mundo quiere ser el mejor futbolista del mundo, todo el mundo quiere ser el mejor futbolista de la historia y solo uno lo logra y él lo logró. Y en términos económicos, pues entonces, al final de cuentas, cuando tienes esa cantidad de dinero, supongo, porque insisto yo, todos podemos hablar de lo que creemos, de lo que leemos, de lo que leemos, que dice gente muy poderosa y es lo que hice Mao, ¿no? A final de cuentas, la gente que habla de que cierto dinero es suficiente, somos gente que nunca hemos accedido ni medianamente a la cantidad de dinero de la que se está hablando. A mí, obviamente, insisto, dentro de mi moral y dentro de mis conceptos de lógica, pues me parece una estupidez. Honestamente, no lo entiendo. Para mí, yo soy de los que dicen, pues sí, ya tienes suficiente. Obviamente, la mitad de la mitad ya sería suficiente, ¿no? Sobre todo para patear una pelota, así sea el que mejor lo haya hecho nunca. Pero no es así, no es así. La gente que tiene poder, la gente que tiene dinero, la gente que juega muy bien al fútbol, quiere jugar mejor al fútbol, quiere meter más goles, quiere tener más dinero, quiere tener más poder, según sea su ámbito de expertiz. Entonces, estamos en eso, ¿no? En un tema en el que habría que ver si, porque muchos dicen, es que se va a ir a Arabia Saudita y no va a ser feliz, hay que entender que Lionel Messi vive en una burbuja, él y su entorno. Entonces, tú puedes transportar esa burbuja de Barcelona, donde creció y fue muy feliz, a París, que es la capital de la belleza, y a Arabia Saudita, y él va a seguir viviendo en la burbuja. Bueno, no va a salir al cine, si va a salir al cine, va a ser porque le van a cerrar el cine a él y a Antonella y a los hijos a los que invite para ir al cine, y eso va a pasar en Barcelona, va a pasar en Arabia Saudita, más que en ningún otro lado, y va a pasar en París si es necesario. Exactamente. Bueno, ya veremos qué sucede, pero que tire la primera piedra a aquel que le diría que no a una oferta de 400 millones de dólares. ¡Gracias!